Todo lo que no debiste, todo lo que hiciste, no debiste hacer nada de lo que hiciste Porque cerca no está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste contigo se hará Todo lo que no debiste, todo lo que hiciste, no debiste hacer nada de lo que hiciste Pues tú no debiste, tú no debiste haberte alegrado de tu infortunio, lo que sucedió con tu hermano Todo lo que no debiste, todo lo que hiciste, no debiste hacer nada de lo que hiciste Lo que siembra, cosechala, es la ley de Jehová, como tú hiciste, contigo se hará Todo lo que no debiste, todo lo que hiciste, no debiste hacer nada de lo que hiciste Te lo dije, tú no debiste, no debiste hacer nada de lo que hiciste Tu no debiste, tú no debiste hacer aquello que hiciste No debiste hacer nada de lo que hiciste Nada, 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 nada de lo que hiciste Eso tú no debiste No debiste hacer nada de lo que hiciste Lo tendrás que pagar, lo tendrás que pagar Aquello que hiciste No debiste hacer nada de lo que hiciste Lo que tú siembras tendrás que cosechar Es la ley de Jehová Camina Camina, camina y confonte Aquello lo que tú hiciste Nada de lo que hiciste No debiste hacer Tú no debiste Mira, 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 mira Aquello como tú lo hiciste Nada de lo que hiciste No debiste hacer Camina, 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 camina y confonte Te digo yo por eso Nada de lo que hiciste No debiste hacer Me buscará y me hallará Porque Dios está buscando adorado Nada de lo que hiciste No debiste hacer Mira, 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 componte Nada de lo que hiciste Nada de lo que hiciste Te dirá Nada de lo que hiciste Nada de lo que hiciste Dios busca verdadero adorador Nada de lo que hiciste Te digo lo que adoran en espíritu y en verdad Nada de lo que hiciste El que cree no se le condenará Nada de lo que hiciste Camina, camina, camina y confonte Nada de lo que hiciste No debiste hacer Nada de lo que hiciste Camina y confonte chico Ajá